en el vídeo de hoy estaremos revisando la pistola derringer de mendoza pesando 260 gramos y midiendo 13 centímetros contando con una mira trasera abierta ajustable en deriva la mira delantera está pegada al cañón contando con un disparador con una forma no convencional esto nos puede llevar a presionar el disparador erróneamente como vemos en pantalla y que tengamos que utilizar mucha más fuerza para disparar el arma lo correcto es jalar desde un poco más abajo lo haré otra vez esta arma no cuenta con ningún tipo de seguro manual pero con lo que sí cuenta son con las tres posiciones del martillo la que podemos ver en pantalla es la primera donde el martillo descansa sobre la base del cartucho y como el martillo tiene pegada la aguja percutora puede llegar a ser peligroso portar el arma en esta posición del martillo si el arma se cae y golpea este contra el piso puede llegar a dispararse segunda posición medio amartillado está la posición más segura por más fuerza que utilice para jalar el disparador no se disparará ni tampoco se moverá hacia adelante el martillo está la posición adecuada para portar el arma con un diábolo y una salva en la recámara y por supuesto tenemos el martillo amartillado listo para disparar para poner el martillo a medio martillar solamente sujetamos con el dedo el martillo y jalamos el disparador como vemos en pantalla recordemos no accionar el arma si no tenemos ninguna salva dentro ya que la aguja percutora estará golpeando la base de acero de la recámara lo que hará que se gaste prematuramente aquí yo había utilizado una salva que ya había disparado para cargar el arma jalamos el martillo hasta atrás conocida también como posición de amartillado abrimos el cerrojo que es como un tipo puerta tenemos dos opciones para ello esta que estoy presionando con el dedo o esta otra palanca tomamos el diábolo 2000 express 4.5 milímetros lo introducimos con la parte que tiene el agujero primero seguido por la cápsula fulminante recuerden nunca utilizar otro tipo de diábolos más que el 2000 express entonces cerramos el cerrojo y ya está listo para disparar muy importante tratar a la derringer mendoza como si fuera un arma real nunca apuntar a nadie y no poner el dedo en el disparador hasta que se vaya a disparar bueno vamos a las pruebas de disparo apunte a la cabeza pero no sé qué le di este pozo ya lo tenía ya lo vi está en la lona esta que colgué ahí está el agujero bueno voy a descargarla y a cargarla cámara rápida ahí ya que ando batallando por los guantes apuntando otra vez a la cabeza otra vez decepción no les di nuevo objetivo caja metálica otra vez volvió a fallar no le di le di pero a la lona entrenando sacándolo lo más rápido posible del bolsillo como una función extra tenemos tres portacartuchos en el cual por alguna razón son del tamaño exacto para 1.22 l r esa parte es de goma y entran la presión no se va a ir a ningún lado están en un lugar bastante conveniente para hacer una recarga rápida entonces con esto tenemos un diábolo y salva en la recámara y otros tres aquí abajo teniendo un total de cuatro salvas y diábolos en el arma mi conclusión sería la siguiente una buena pistola de fulminante y diábolo de bolsillo tendría un uso recreacional o como para rematar alguna pequeña presa ante la ley mexicana no es reconocida como un arma de fuego así que no es ilegal ni requiere ningún tipo de papeleo ni nada para comprarla o portarla pero como ya sabemos cómo están las cosas aquí en méxico puede llevarte en serios problemas portar esto y que te lo encuentren en un retén ya sea por las autoridades competentes o por los militares con tenis esta es una pistola para mayores de 18 años no es un juguete podría causar heridas que te pueden llevar a la sala de urgencias así que mucho ojo con eso esto ha sido todo y nos vemos en los próximos vídeos adiós